Yo soy el presidente de la Asamblea General y por el momento se está llevando a cabo un debate bastante fructífero. Las delegaciones están teniendo bastante participación y por el momento están preparándose para el próximo debate, que sería el debate en particular de la Asamblea General. ¿Qué tema están debatiendo? El tema es las necesidades de los países en vías de desarrollo en esferas prioritarias como la agricultura, el desarrollo rural, las tecnologías de la información, las comunicaciones y la ordenación del medio ambiente. Es un tópico bastante amplio para que puedan expresarse de distintas maneras y que puedan verse distintas posturas. ¿Ustedes están a cargo de la organización? Sí, exactamente. Somos miembros del comité organizador. Estamos muy contentos con la participación de los chicos, no solo en lo que es el modelo, sino en las capacitaciones que se vinieron llevando a cabo en ocasiones anteriores. Muy buena participación, yo creo que superó nuestras expectativas, junto con Abus. No sé si comenzás. ¿Habías participado anteriormente del modelo? Sí, tengo unos cuantos modelos encima, así que esto es un poco de moneda corriente para nosotros, pero la verdad que estamos muy contentos, tanto por la organización, por cómo se desarrollaron los chicos, tanto en los debates como en el Consejo de Seguridad, que también es otro órgano que se está llevando a cabo en la municipalidad y que también están debatiendo temas importantes referidos a la paz y la seguridad mundial. Y también la Secretaría General Iberoamericana, que estamos incorporando este año y que la verdad ha dado muy buenos frutos y muy buenos resultados. ¿Están ocupando diversas instalaciones del Teatro Constantino ahora? Sí, en parte le queremos agradecer a la señora Corina, Corina de Letieris, que nos facilitó las instalaciones del teatro, que creo que sin su ayuda no se hubiese podido desarrollar porque son casi 300 chicos que nos estamos movilizando por todo el teatro, tanto las instalaciones acá del anexo, como es la parte principal de la sala principal, como es la municipalidad y también las instalaciones del Colegio Nacional. Así que agradecer a todos que nos facilitaron los lugares y gracias a ellos podemos desarrollar este modelo. Cuando llega la hora de la comida, ¿cómo se organizan? Sí, bueno, por eso contamos también, además de lo que son las delegaciones, contamos con nuestro equipo de coordinación y equipo de UJIRES, que son los chicos que se encargan de la organización, del traslado, porque hay muchas ocasiones en las cuales los chicos, por ejemplo, tienen que usar la calle o trasladarse de un establecimiento a otro y la verdad que es una ayuda importante para nosotros y que sin ellos esto no se podría llevar a cabo. También agradecerle a la gente del Hogar San Vicente, que nos está ayudando con la parte de los refrigerios, tanto de los almuerzos como los refrigerios de merienda y desayuno. Así que es una gran movilización de mucha gente y la verdad estamos muy contentos por su desempeño y por su desarrollo de todos los chicos que están acá en el modelo. ¿Hoy se hace el cierre? Sí, hoy se hace el acto de cierre y ciertas autoridades van a presentar un informe de los resultados de los distintos órganos del modelo y se va a poder ver cómo se fueron desarrollando las actividades a lo largo de los días. ¡Gracias!